Muy buenos días por la mañana y bienvenidos un día más a este canal El vídeo de hoy va a ser todo de truños como puños, como truños de dinosaurio Ahín... 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 Es que no me cabe en la cámara, ¿qué queréis que os diga? Y por cierto, sí, voy en pijama, ¿qué pasa? Aquí una que va cómoda en su casa Bueno, vamos a empezar con tres bases de maquillaje que me han decepcionado tremendamente Y de por suerte dos no eran muy caras, aunque una fue mi favorita hace dos años o tres, una cosa así Y una es cara de cojones, pero por suerte como me la regalaron, pues... Yes, pues ok, pero no me la pienso comprar Y la primera que os muestro, aunque no veis la etiqueta, esta sí o sí me la acabo pedí Va a poner la etiqueta de caca de vaca, aquí, por favor, edición, gracias Esta, supongo yo, por el packaging y todo eso, porque no tiene la etiqueta nada que nos indique qué base es Es la Stay All Day de Essence El packaging es buenísimo, ¿vale? Porque tiene un émbolo que va subiendo a medida que vas gastando la base Yo iré aproximadamente por aquí de cantidad de base, no lo sé Pero esta base ya me ha dejado de gustar Es que hace años me encantaba No podía dejar de gastar esta base He gastado como seis o siete tubos de esta base Y los dos últimos que me quedaban eran este y otro más El otro era de mi tono, este es un poco más oscuro Este es en plan para verano, pero bueno Lo estoy gastando ahora para terminarla ¡Ya, por favor! Pues me he dado cuenta No sé si es porque la fórmula se hizo mala O es que para mi piel se hizo pesada Y a la fórmula la cambiaron O vete a saber qué coño pasó con la fórmula Que me hace unos porazos así Que parecen anos abiertos justo para cagar Para que pase ahí el truño Mira, mira, truño, truño Aquí está pasando un truño Pues así de gordo se me ven los poros Por favor ¿Qué le pasa a esta base con mis poros? No sé A lo mejor es que me odia Porque yo cojo el espejo Así de... Se me ve bien Pero es que yo cojo el espejo Y se me ven poros Preparados para... Y por aquí abajo el coco se ve craquela Y no me está gustando nada Menos mal que este es el último bote Y me queda el night menos para acabarla Me va a costar Hay días que entre medias Pues para descansar De ponerme esta tortura de base Me pongo otra Pero bueno Vamos a la siguiente base Que también es de Essence ¿Os acordáis que salió en un vídeo De recomendaciones De bases De mejores bases Para pieles grasas Del año 2018? Pues mira Pues lo retiro Donde digo Dije Digo Digo O no es así Donde dije Digo 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 Yo que sé Me da igual Que es una mierda de base Hostia Que cada vez es peor Que no hay manera de modularla No se engancha bien a la piel No tiene cobertura de nada De nada De nada De nada De nada Y esto solo lo utilizo ¿Sabéis para qué? Para las bases pesadas Para mezclarlas ahí Otra que huele Huele bien Pero que es un truño Es esta base de maquillaje De aquí Esta es la Tantidol Ultrawear Del Lancome Por suerte Me la regalaron En un evento Y por suerte Sé que no la quiero Pero es que ni en pintura Es una base Que no dura Nada en la piel Pongas prebase No pongas prebase No dura nada Por cierto Te promete Que no te va A transferir Los cojones Esta base Transfiere un montón Tengo Un vídeo Con esta base Y eso no se ve Porque eso fue A lo largo del día Pero Me pasaba Yo que sé Algo Me picaba No sé qué Me rascaba Hay muchas bases Que rascas Y se van enseguida Como esta Y hay otras bases Que aunque rasque Se van un poquito Pero no demasiado Pero esta Si que transfiere Por lo menos A mi me transfiere No me gusta Para nada El efecto Que me hace en la cara No se pega bien En la piel Y no cubre Lo suficiente Es que no es una base Que a mi Me guste Y te dice Que te dura 24 horas Y con mucho Confort Y sin Y sin tener que retocar Las narices Otro producto Que para nada Me gusta Es este De Mercadona Este lo saco Un montón De veces Porque es que No me gusta Para nada Lo estoy terminando Porque es que Claro Me lo he comprado Son 5 o 6 euros No vaya 5 o 6 euros A la basura Lo llevo puesto ahora Y como veis Mi cara Es un poema Entre que llevo La base esta Y llevo La prebase esta Mi cara Es Necesitáis luces En vuestra casa Yo os presto Mi cara O bien una imagen De mi cara Para que la Para que la pongáis Y os ilumine Por la grasa Esta que tengo Porque es que No es El iluminador Lo llevo aquí Pero es que Aquí Que coño Me voy a poner El iluminador Es que Me brilla Me brilla Hasta la pepitilla Y mira Que no llevo La prebase ahí abajo Pero mira Mira como me suda El picote Mira esto Que es esto No lo entiendo No me gusta Por suerte Me queda poquito Para terminar Me queda esto Y a lo mejor En 4 o 5 veces Que lo use Teniendo en cuenta Que usarlo Es como un suplicio Es decir Que me pongo Poco y menos Pues a lo mejor A lo mejor Lo termino No sé Lo estoy deseando Caca de vaca Pero Chapo Chapo 100% Siguiente cosa Que me parece Un truño Un mierdolo Pero vamos Un chusco Es este Lápiz Es un Eye pencil Un col cajal Un cajal col No No sé Cajal Cajal Vale De essence Es el Número 01 Black Y es el Cajal Pencil Vete a saber Que lo tengo Ya muy gastado De acuerdo Y de hecho Creo que lo voy a dejar Ya para productos Terminados Esta cosa Es más tiesa Más seca La madre Que lo parió Pero lo peor No es que sea tieso Lo peor Es que te deja Como Grumos De diferentes Colores O sea De diferentes colores No Es que te deja El trozo Vale No sé Si lo podéis ver Ahí Que es como A parches No pinta Bien del todo No sé Yo estoy harta Ya de gastarlo O sea No me gusta Para nada Para nada Y es muy seco Y duro Y cada vez que intento Pues ponérmelo en los ojitos Pues no funciona No hay una manera Normal y corriente Que esto funcione Es decir Si te lo pones A modo De base Para un ahumado negro Te hace pliegues Si te lo pones A modo De delineado Te arrancas El párpado Y si te lo pones A modo De tight lining O Me pinto El Ojo de agua Claro La línea de agua Te arrancas La línea de agua Sin dejar Un solo Poquete Rinin De pigmento Otra cosa Que odio Y es que me da mucho asco Yo tenía muchas ganas De probar estos polvos Compré Un Un kit De miniaturas ¿Cómo se llama? Un Calendario de adviento De esos Y mira Me vino por fin Este polvo En miniatura Dos gramitos Del Banana Dream De W7 Muy agradecida Por cierto De haber comprado Solo la miniatura Porque es que Esto no lo voy a comprar No Porque si no Aquí Cada vez que lo use Nos vamos a montar La serie de los Simpsons Y no merece la pena A lo mejor Si me cojo otro De otro tono Más neutral Más clarito Pudiera ser Que Bien Pero A ver Esto es Banana ¿De acuerdo? Yo no tengo Ningún problema Ostras El delineador No tengo Ningún problema Con los polvos Banana A no ser Que al aplicártelos En la piel Pues se vean Amarillos Y yo encima Del corrector Me lo llegué A poner A dejar En plan Para baking Porque el corrector Que me iba a poner Pues pliegaba Y resulta Que se tiñó De amarillo Piolín Y dije Pero como puede ser Si estos polvos Tienen un amarillo Muy clarito Pues resulta Que pasa eso Que el polvo Se oxida Mezclado Con el corrector O sea Que Ya lo puedo poner Lo probé Y todo Con base Que se oxida Tú te pones Es este polvo Encima de una base De maquillaje Y te la Cambio De color Y pienso Para una base Rosada Me serviría Porque me cambiaría El subtono Pero para que Quiero yo Más amarillo O naranjoso En mi vida Pues nada Que los tengo Aquí terminados El bote A lo mejor Me lo quedo Para meter Alguna cosita Pero que sepáis Que estos polvos No merecen la pena Y yo que me quería Comprar los grandes Pues ahora Si me voy a comprar Unos de W7 No van a ser estos Van a ser De otro color A lo mejor De la misma gama Pero No de El mismo color Porque no No me apaña Os acordáis Que os dije Que me gustaban Estos delineadores Os acordáis Que los he puesto En favoritos Y todo Bueno Pero no sé Donde está el marrón Porque se lo de viaje O sea He hecho las maletas Y he dicho Yo en este vídeo No salgo Porque para que Me pongas verde Mejor me largo Y el negro He dicho Me da igual Si total Yo le gusto Más que el marrón Y es cierto El negro Me gusta más Que el marrón Siempre me ha gustado Más que el marrón Pese a que el marrón Es un color más diferente Yo no tengo Delineadores Así en marrón Con purpurina De hecho No suelo tener delineadores No me gustan Los delineadores Pero bueno Me sirve para ilustrar El A ver Se han secado Y lo peor Y lo peor Es que Así ¿Vale? Pero ¿San que Veis eso? Pues así está Por dentro El delineador Así está Por dentro Así es que Aún pinta Pero A medio gas No es Lo que era Entonces Yo me veo Obligada A afirmar Que esto Pese a que La idea Es buena Y que En sí El Este es Fácil de utilizar El rolón Este Como se llame El La fórmula En sí Se seca muy rápido Y es que además Parece como Como silicona No sé si os habéis dado cuenta Que es que parece Parece como goma Parece que tenga algo De esto Esos labiales Que te pones Que te deja el pigmento Y después te los quitas Como pilof Pues parece eso El delineador Y de verdad Me está dando mucho Mucho ascazo Ponerme esto Así Mucho 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 Ascazo Y medio me cago En todos sus muertos Ah mira Aquí está el marrón Aquí está el marrón Lo he encontrado Lo he encontrado Mierda Eres una mierda Eres una auténtica basura Otra cosa Que me parece una mierda La tengo en mi colección De maquillaje Por un error De pensar Que podía llegar A ser bueno Es esta paleta De aquí Y me dirás Pero como si la tienes Gastada La gasto Todos los días Todos los días Me he propuesto Utilizarla Todo lo que pueda Porque esta paleta Si me he gastado 5 euros en ella Pero son mis 5 euros Y hasta que yo no diga Que eso se va A la basura No se va A la basura Y gasto Este como transición Este lo he estado Gastando Para sellarme El párpado Y a veces La ojera Con el blanco Este nuclear No se que coño Voy a hacer No se como Me las voy a inventar Pero bueno Ahí está el blanco nuclear Y con los demás colores A lo mejor Me lo meto En el maletín Bueno Después de haber hecho Esta revisión De mi colección De maquillaje Que es lo que me gusta Que es lo que no Ya he sacado Todo el mal Que llevo Dentro de mi Y todo lo que No me gustaba Así que Me alegro De haber compartido Esto con vosotras Haberlo soltado Abiertamente Y nada Espero que os haya gustado Este vídeo Dejadme en comentarios Si por lo que fuera Os gustan estos productos O lo que sea O sea Pueden haber ideas diferentes No os voy a matar Un poquito sí Pero no Pero un poquito sí Y bueno Yo os dejo por aquí Mis redes sociales Me podéis seguir Tanto en Instagram Como en Facebook Como Makeup4u16 Y nos vemos Muy prontito En el siguiente vídeo Chao